Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores. La llama de la esperanza para que el conflicto se minimice entre Ucrania y las tropas rusas, se dará este lunes la reunión entre las dos partes, según lo está dando a conocer medios internacionales. La fuente que estamos citando es el medio ruso digital TAS, que titula que las conversaciones entre Rusia y Ucrania comenzarían este lunes en la mañana, en medio de los fuertes combates que se mantienen entre Ucrania y las tropas rusas. Esta noticia, como lo repetimos, la dio a conocer el diario TAS. Las conversaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas comenzarían este lunes en la mañana, dijo una fuente al periódico TAS el domingo. Según la fuente constatada por TAS, dice que esto no es un aplazamiento, sino que la reunión comenzará en la mañana y el motivo es la logística para poder llegar la delegación ucraniana, dijo la fuente. El asistente presidencial ruso Vladimir Medinsky, que encabeza la delegación rusa en las conversaciones, dijo anteriormente que se llegó a un acuerdo por parte de la delegación ucraniana el domingo para celebrar las conversaciones en la región bielorrusa en el lugar que es conocido como Gómez. La delegación rusa ya salió de Minsk y se dirige al lugar de las conversaciones que según la fuente de TAS no fue revelada. El líder ucraniano Volodymyr Senesky confirmó que una delegación de Ucrania fue aprobada para asistir a esta reunión sin compromiso, con el único fin de buscar el cese de las hostilidades. Según está reseñando el medio ruso, el portavoz de Rusia Dmitry Peskov dijo que antes de darse la confirmación de la decisión del presidente Lukashenko había contactado con la parte ucraniana y después de esto el mismo presidente Lukashenko de Bielorrusia se dirigió a la parte rusa con el fin de pedirle a Putin de que no fuera retirada la delegación rusa de Belarus en referencia a los antiguos rechazos por parte del gobierno ucraniano a reunirse con Rusia y expresando la disposición de poder llegar a las negociaciones. En esta misma conversación de Lukashenko con el gobierno de Ucrania se comprometió a que todos los aviones y misiles bielorrusos apostados en la frontera bielorrusia estén en tierra mientras se desplace la delegación ucraniana en la reunión. Expertos dicen que esto puede ser un buen augurio para las dos partes en conflicto y puede ser una esperanza para la resolución del conflicto que ha cobrado un sinnúmero de víctimas de lado y lado, como lo reseñamos en el vídeo anterior. Zelensky habría negado la posibilidad de reunirse con Rusia en Minsk para llevar a cabo las negociaciones y habría propuesto diferentes opciones para que se diera el encuentro. Según medios rusos se habla que la delegación dio espera hasta el pronunciamiento de Kiev sobre la posibilidad de reunirse y luego el presidente Volodymyr Zelensky aprobó el encuentro entre las delegaciones y se acordó cambiar el lugar de la reunión. Poco después la oficina del presidente de Ucrania comunicó que el mismo presidente Zelensky y Lukashenko acordaron que la delegación ucraniana se reuniría con la parte rusa sin condiciones cerca del río Piripriat. La delegación rusa llegó a Bielorrusia para las negociaciones. Previamente este domingo la delegación rusa llegó a Bielorrusia para entablar negociaciones con la parte ucraniana y Meninsky señaló que Rusia esperó hasta las 15 horas una respuesta por parte de Ucrania al respecto si aceptaba o no reunirse con la parte rusa. Zelensky declaró que Kiev quiere la paz y que está dispuesto a negociar con Rusia pero que no iba a hacerlo en Bielorrusia. Ahora decimos Minsk no. Otras ciudades pueden ser una plataforma para el encuentro. Por supuesto queremos la paz. Queremos reunirnos. Queremos el fin de la guerra. Varsovia, Bratislava, Budapest, Estambul, Bakú. Todo esto lo hemos propuesto a la parte rusa había afirmado el mandatario ucraniano. Dijo que cualquier otra ciudad no sirve pero no el país que desde cuyo territorio vienen los misiles. Esta reunión por lo pronto hará una tregua al combate que se está librando en las inmediaciones de Kiev y en diferentes ciudades del país ucraniano. Y a la luz de los expertos no hace sino agudizar el conflicto entre las partes. Recordemos que el presidente de Ucrania hace pocas horas había dicho que aunque no veía avances significativos en una reunión con la contraparte rusa deberían hacer el intento por restablecer el orden en el país. Hasta el momento que grabamos el video no había habido pronunciamiento oficial de Occidente al respecto de este encuentro.